Y cambiando de tema, encuentran culpable al exdiputado del FMLN, hablamos del señor Medardo González y a su núcleo familiar, todo esto por enriquecimiento ilícito. Por no poder justificar su incremento patrimonial de forma lícita, el exdiputado Medardo González, su esposa e hijo, han sido declarados responsables civilmente por enriquecimiento ilícito y tendrán que devolver al estado un total de $78,201.88 dólares. El fallo fue emitido por las magistradas de la Cámara Tercero de los Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, el cual dio lugar a la petición de enriquecimiento ilícito, tal como lo solicitaron los fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción. En este día, la representación fiscada ha obtenido otro fallo favorable a los intereses del estado de El Salvador, pues la Cámara Tercera de los Civil de la Primera Sección del Centro ha declarado la existencia de enriquecimiento ilícito sin justa causa por parte del exfuncionario, el señor Medardo González Trejo, por la cantidad de $3,892 dólares con 57 centavos, así como también ha declarado la existencia de enriquecimiento ilícito por parte de su cónyuge, la señora Sonia Ernestina Paredes de González, por la cantidad de $66,809 dólares con 31 centavos. Misma situación, ¿verdad?, la declaración de existencia de enriquecimiento ilícito por parte de su hijo, Luis Antonio González Portal, por la cantidad de $7,500 dólares. Entre los demandados, la cantidad a restituir al estado de El Salvador en concepto de enriquecimiento ilícito es la suma de $78,201 dólares con 88 centavos de dólar. Asimismo, se ha inhabilitado al exfuncionario por el plazo de 10 años, tal como lo establece el artículo 21 de la ley, para ejercer cualquier cargo público. Asimismo, se mantienen vigentes las medidas cautelares de inmovilización de bienes inmuebles, cuentas de ahorro, vehículos a nombre de los demandados, depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito. Para ITV Noticias informó Eva Constanza.